Hola, en la cápsula del día de hoy, en este tratamiento que estamos realizando acerca de lo que los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca explican acerca del tránsito que llamamos muerte, quiero abordar un aspecto bastante importante en todo esto, y es un aspecto que tiene que disipar necesariamente todo el miedo, el terror que se le tiene a la transición, y para disipar todo temor no hay nada mejor que la verdad, y es por eso que los maestros ascendidos nos han ofrecido una enseñanza tan espectacular porque nos permite disipar toda confusión y enfrentar la transición de la muerte, pero cualquier otro paso en la vida de manera consciente, de manera amorosa, de manera incluso alegre, y es que cuando ocurre la transición del cambio llamado muerte, la persona nunca está sola, en realidad se aplica lo mismo que cuando una persona nace en un alumbramiento, en un parto, tampoco está sola, o sea, además de la madre, claramente, usualmente hay un grupo N de personas ahí, ayudando al parto, y eso se aplica también a la transición de la muerte, también hay gente allí, seres de luz, colaborando con la persona que va a desencarnar, nunca estamos solos, y si uno ha tenido durante la vida una asociación, una búsqueda espiritual, una asociación con seres de luz, un hábito de estar buscando la conciencia de los maestros ascendidos, de los ángeles inclusive, y más importante aún, la conciencia de la propia divinidad, ese tránsito es aún más acompañado, más poblado de seres que están a la espera de colaborar, siempre es así, siempre ha sido así, en el momento de desencarnar nadie está solo, íngrimo, dejado a su suerte, al arbitrio de su miseria, todo lo contrario, estamos bastante protegidos, y uno de los que siempre está ahí, que da una protección inmensa, es el Espíritu Santo, el Mahachohan y cuando él actúa, hay que saber que él no retiene su aura, o sea, de aparecer, de surgir, él envuelve todo con su presencia, con su amor, con su aura, su aura inmensa, de modo que cuando se manifiesta, es con todo su ser y él está presente en cada proceso de desencarnar allí, para comenzar, o sea, sería el primero de los un grupo indeterminado de seres de luz que colaboran allí quiero leerles lo que está puesto aquí, en esta compilación, Soluciones Divinas, el cambio llamado muerte lo que se nos explica al respecto, dice en el momento en que el alma está a punto de dejar el cuerpo, la persona del Mahachohan quien estuvo presente a la hora del nacimiento y exhaló el primer aliento dentro de ese cuerpo se prepara para aceptar el aliento al tiempo que el Mahachohan acepta el aliento se corta el cordón de plata y un ángel o maestro ascendido espera al alma para transportarla en la mayoría de los casos al amable y cómodo descanso que constituye el cielo ortodoxo de la creencia general de la humanidad gracias gracias